Inmigrantes latinoamericanos y africanos denunciaron que la xenofobia y la discriminación resurgieron con fuerza en Argentina a raíz del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para reformar la ley migratoria. La intensificación de maltratos físicos e insultos y de la violencia policial en las calles fueron los primeros signos de alerta. A fines de enero el presidente argentino firmó un decreto de necesidad y urgencia sin el aval del Congreso para reformar la ley migratoria con un discurso que vincula extranjeros e inseguridad a partir de datos delictivos distorsionados. La nueva norma criminaliza a los inmigrantes, en particular a los de los países limítrofes, facilita expulsiones y aumenta el rechazo de ingresos, lo que implica un retroceso al enfoque respetuoso de los derechos humanos que tenía la ley derogada y que era presentada como un modelo a nivel global. Las denuncias llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que calificó el decreto de Macri como un retroceso y que al igual que Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la estigmatización de los migrantes. En medio de este escenario diversas comunidades ya comenzaron a organizarse, a realizar asambleas y a reunirse con diputados y senadores para exigir cambios legales. El pasado 30 de marzo, por ejemplo, realizaron el primer paro de migrantes frente al Congreso e incluyó un festival musical en su apoyo. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.